Estas cifras, estos resultados absolutamente satisfactorios y sin antecedentes en alguna ciudad del mundo en tan corto plazo, que son una base para que nosotros estemos muy orgullosos de la ciudad y de sus autoridades locales y de la Policía Nacional, tienen también estas estadísticas como son el resultado del trabajo de muchas mujeres y muchos hombres, en particular de la policía, tienen su costo. Y ese costo lo simboliza la vida del patrullero Jason Maecha, quien hace pocos días fue asesinado durante un operativo en cumplimiento de su deber en la llamada calle del Bronx. Yo quiero pedirle a los medios que están aquí presentes que hagamos entre todos un minuto de silencio en memoria de este joven de 24 años que ofrendó su vida por la seguridad de esta ciudad y por la de sus ciudadanos. Y quiero pedirles que transmitan esta muestra de honra a la memoria de un joven policía cuya vida vale tanto como la de todos los ciudadanos y les pido por favor que nos pongamos de pie y hagamos un minuto de silencio. En este propósito conjunto común de hacer de Bogotá una ciudad cada día más vivible para sus habitantes, nos hacemos el propósito con el general Martínez y con el alcalde de que este mes de diciembre sea el que simbolice la ruptura de la ciudad con su pasado respecto de la vida. Y entonces tendremos un plan aún más riguroso para garantizar que diciembre sea un mes especialmente tranquilo. Lo vamos a llamar Navidad en Bogotá es vida. Y entonces nos propondremos entre todos, ciudadanas, ciudadanos, autoridades y policía una Navidad excepcionalmente pacífica que se caracterice por su respeto a la vida y por una especial atmósfera de tranquilidad en la ciudad. Desde ya formulamos ese propósito y lo vamos a cumplir con el concurso de las distintas autoridades como ha sido hasta hoy característico de este gobierno y de este comando de la Policía Nacional. Gracias.